Como mi cruz de dolor, mi martirio de amor Rosa marchita, tú mi amor no comprendes Porque eres mujer bonita Te entregué mi pasión, me negaste tu amor Pídele al cielo Que conceda tu anhelo Y que aumente mi gozo Y si algo te hace contar, nuestras almas en el cielo No te olvides del hombre, que adorarte fue su anhelo Te entregué mi pasión, me negaste tu amor Rosa marchita Tú mi amor no comprendes Porque eres mujer bonita Y así, así, así Con mucho cariño y sentimiento Y por supuesto, humildad ¿Cómo, cómo, 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 cómo dice Un sentimiento Si algún dios se juntan, nuestra salvarte en el cielo No te olvides del hombre que adorarte fue su anhelo Te entregué mi pasión, me negaste todo Rosa marquita, tú mi amor no comprendes Porque eres mujer bonita Y porque dimos con la venta, HF Producciones O no titín, titín Y nos despedimos con mucho sabor y sentimiento Los Morales Morales Si Si Si